Cintia Rodríguez es una de las presentadoras más famosas de los últimos tiempos, y su carrera comenzó cuando participó en la Academia Cuarta Generación, en donde no sólo deslumbró con su talento, sino también por su belleza. Actualmente la conductora mantiene una relación sentimental con nada más y nada menos que Carlos Rivera, uno de los cantantes favoritos del público mexicano desde hace varios años, pues además de tener un gran talento, posee una gran belleza, según sus admiradoras. En esta ocasión, la reina del corazón de Carlos Rivera compartió una fotografía a través de su cuenta de Instagram en la que aparece luciendo sumamente sensual. En la imagen podemos observar a Cintia portando un diminuto traje de baño que dejó al aire libre todos sus encantos y que delineó su espectacular figura. Aquí te dejamos la imagen para que deleites tu pupila. Los admiradores de la conductora no se hicieron esperar y le dejaron sus mejores halagos, además de que también dijeron que ahora entiendo por qué Carlos Rivera está tan enamorado de Cintia, Octavion Fla mejor foto que he visto en mucho tiempo. Con una lindísima modelo de protagonista, para ampliarla y enmarcarla, sí. En múltiples ocasiones se ha puesto en tela de juicio la sexualidad de Carlos Rivera, pues hay quienes aseguran que su relación con la exacadémica es sólo una farsa para ocultar su homosexualidad. Sin embargo, el cantante se ha mantenido al margen de los señalamientos y prefiere no estar envuelto en polémica. Con información del Instagram de Cintia Rodríguez anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.